Bien, chicos, hoy vamos a comenzar entonces la última clase del año. Vamos a tratar el tema, el mundo de las rocas, las piedras, las que normalmente conocemos, ¿ya? Si nosotros observamos, estamos caminando por la calle, vemos paisajes naturales. Vemos montañas, ríos, playas, desiertos, alcantarillados, que está constituido por piedras, rocas. Hay rocas que pueden ver, que puedes ver porque están en la superficie. Pero alguna vez ustedes han visto cuando su papá por algún motivo ha cavado, ha picado para que haga el sobrecimiento de la casa o para que haga algo o para que ponga un poste, ha cavado en el suelo. Entonces, ahí al fondo también está constituido por rocas, está constituido por rocas. Las rocas están formadas por uno o varios minerales. Las rocas están constituidas por minerales. Algunas rocas, algunas rocas, como el mármol, tiene un solo mineral. Otras, en cambio, van a estar compuestas por ellas. El granito. El granito es una roca que va, que está constituido por tres minerales. El canto rodado. Son rocas que generalmente se encuentran, buenos días, hija, buenos días. Se encuentran en la orilla del río o el mar y son rodeadas y lisas debido a que se desgastan cuando ruedan y arrastran por el agua. Entonces, por eso se llama, ese tipo de piedras se llama canto rodado. Porque cada vez que la ola le lleva y le trae, lo desgasta. Hay roce entre dos o más piedras y por eso que se desgasta. La laja y el sillar también son rocas. Aquí les he puesto este tipo de piedras. El granito, porque tiene grano parece, ese tipo de piedra. Y el canto rodado que se encuentra en el río y en la playa. El mundo mineral. El mineral puede encontrarse en la naturaleza, solo o formando parte de las rocas. Los huesos de los animales y las conchas. Por ejemplo, el caracol está constituido, su caparazón está constituido por un mineral. El mineral en la superficie del suelo también debajo de él. En la naturaleza hay muchos minerales distintos. Cada uno va a tener unas propiedades importantes, diferentes, que le da el color, la forma, el brillo, la dureza. Cuando hablamos de forma, algunos minerales tienen forma regular. Como la pirita, que tiene forma de un cubo. Pero también existen otros minerales que tienen una forma irregular. El color. Cada mineral tiene uno o varios colores característicos. El yeso es de color blanco. Y el oro es de color amarillo. El brillo. Algunos minerales son muy brillantes. La pirita, el yeso, no tiene brillo. La dureza. Algunos minerales son duros. Cuando es difícil rayarlo. El diamante, por ejemplo, es el más duro. Y el talco es el más blando. El talco también es un tipo de mineral. El mineral. Entre los minerales más conocidos está el oro, la plata, el cobre y el hierro. Las conchas de los animales están formados por minerales. La pirita es un mineral con forma de cubo color amarillo. Y con mucho, con mucho brillo. El yeso es un mineral que forma de forma irregular, de color blanco o rojo y no tiene brillo. Es muy blando. ¿Sabías que las piedras preciosas o gemas son minerales naturales muy bellos, escasos y duros? Con estas piedras preciosas se hacen hermosas joyas. Ustedes hoy van a investigar 10 piedras preciosas. 10 piedras preciosas. Lo que está de rojo, eso es lo que van a transcribir. El resto no. El resto, lo que está de color, no lo van a transcribir. ¿Y hijitos? Y ahora sí, a escribir nuestra última clase. Además, les voy a marcar qué vamos a tomar en el examen. ¿Ya hijos? Mejor de una vez porque ya no nos vamos a ver hasta la otra semana con ustedes. Cuando ya es el examen. ¿Mis? Sí, hijita, sí. ¿La escritura roja no la escribimos? No, solo lo rojo nomás van a escribir. El resto no. ¿Solo rojo? Sí. Ya. Para el examen, para el examen va a venir tema 27 y tema 28. ¿Ya? Para el examen, 27 y 28. Anoten a 27 y 28. Y hoy van a transcribir lo que está de rojo. De rojo. ¿Listo, chicos? Ya, entonces nos ponemos a trabajar. ¡Gracias!